El renovado sistema de agua potable de la ciudad de Iquitos fue inaugurado el pasado viernes 12 de septiembre en las instalaciones de la empresa prestadora de este importante servicio básico. El presidente Alan García no estuvo presente, a pesar que es común su presencia en este tipo de eventos en otros puntos del país, pero a falta de su presencia, el doctor Enrique Cornejo, titular de la cartera de vivienda, construcción y saneamiento, fue quien llevó adelante el acto inaugural del sistema de agua potable, que según sus propias palabras, la población beneficiada representa el 80% de la ciudad. Todavía hay gente que duda, y todavía hay gente que espera, pues, como debe ser, que una obra esté rápidamente entregada y esté con todos los elementos ofrecidos. Muy bien, la obra ya está acá. Y como se ha dicho muy bien, progresivamente, vamos a pasar, y estas son las cifras, de una cobertura que solo llegaba al 30% de la población, a una cobertura del 80% de la población. Y claro, todavía va a faltar un 20%. He escuchado, porque sigo de cerca, lo que se señala, incluso a través de los medios. Y hay gente que dice, yo todavía no tengo agua, claro. Hay un 20% que todavía no lo tiene, pero lo va a tener. Vamos a tener un agua de calidad. El nivel de turbidez del agua, que normalmente anda en 1 o 2, me explicaban los técnicos, aquí va a ser de 0.6, 0.6, mejor que la de Lima. Tenemos entonces más cobertura, es decir, más gente con agua, tenemos más horas de atención al agua y tenemos mejor calidad del agua. Para el ministro de Vivienda, no le fue muy difícil direccionar el dedo acusador contra el 20% de la población que aún no es beneficiada con esta ampliación de la red de agua potable como los causantes de las denuncias a esta obra, que dicho sea de paso, se inauguró sin estar concluida al 100%. Sin embargo, la lógica y la realidad nos dice otra cosa. Son personas del 80% supuestamente beneficiado, quienes elevan voces de protestas y califican de estafa esta obra, pues si antes tenían al menos dos horas de agua al día, hasta el día viernes solo tuvieron hasta media hora de este servicio. Hasta el viernes decimos, porque es de suponer que con la inauguración se puso en marcha las 20 horas de agua que incluso el mismo ministro de Salud se animó a decir efusivamente que llegará hasta el quinto piso de las viviendas. Tamaña seguridad en las palabras del ministro de Vivienda hizo que el alcalde de Mainas, Salomón Abenzur, bajara la temperatura de las afirmaciones del ministro sobre las 20 horas de agua y su tan prometida llegada hasta el quinto piso. Yo entiendo que muchas veces la vemencia, el ímpetu nos gana, ¿no? El ministro también hoy día le ha dicho que vamos a llegar hasta un quinto piso. Esperamos, pero primero que llegue hasta siquiera el primer piso y que llegue a todos los domicilios, me voy a sentir satisfecho, realizado y el compromiso que hemos asumido como autoridad sea una realidad. A pesar de subirse ingenuamente a la mentirosa campaña de Seda Loreto, el ministro de Vivienda Enrique Cornejo puede sentirse tranquilo, ya que en Iquitos son contadas con los dedos de las manos las edificaciones que pasan de los cuatro pisos, sino que lo digan los pobladores de Villa de Znarda, quienes trasladados en ómnibus, llegaron el día de la inauguración solo para hacer arengas al alcalde provincial. Creemos que no es tan mal que el alcalde de Mayna se quiera dar un baño de popularidad. Pero fuera mejor si estas personas llegaran por iniciativa propia con pancartas en mano, hecha por ellos mismos y no entregadas por terceros y con frases direccionadas. Sin embargo, que personal del municipio de Mayna asistiera bajo presión sí nos parece muy mal, sobre todo si estos funcionarios, como Berita Flores, jefa de la demuna del municipio, deje de lado sus obligaciones municipales para encabezar la comparsa de arengas a favor del alcalde. La inauguración fue calurosa, no por la algarabía de los presentes, sino por el despiadado sol que calcinó la cabeza de todos los que no tuvimos la suerte de estar bajo la sombra del estrado o de las carpas instaladas para funcionarios e invitados. Bajo otra premisa, la inauguración fue más de lo mismo, botella de champán destrozada a golpe de martillo, develación de la placa recordatoria de una obra por demás controvertida y el clásico recorrido de las autoridades por todas las instalaciones. Mientras que todos los medios, como jalados por una fuerza magnética, no despegaron ni apagaron sus cámaras de quien vino enviado por el gobierno para decirnos que estamos bendecidos por Alan García con esta obra y muchas otras más que vendrán. ¿Contento con la inauguración? Muy contento, muy contento. Como ustedes observan, es una planta muy moderna que tiene todo lo que Iquitos se merece y que permite más agua potable para Iquitos, más cobertura, más horas de atención, mejor presión y, como han visto, mejor calidad del agua. El 20% de la población que usted señalaba que todavía tiene que esperar hasta... A ver, hay dos formas de ver la noticia. Sin esta planta teníamos el 30%, ahora estamos en el 80%. Hemos avanzado, ¿no? Ahora falta el 20%. Vamos a seguir trabajando para eso. 20 horas de agua es lo que se espera tener a partir de ahora, solo que esperamos que esas 20 horas no sean de incesantes lluvias, sino de agua potable y, como dice el alcalde de Mainas, con que llegue al primer piso estamos contentos, aunque a finales de cuentas, si no pasa del tercero, será una estafa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!